Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¡Bien! Muy a gusto en la sombrita ustedes y nosotros aquí cocinándonos. Le estaba diciendo al encargado, oye, última vez que nos pones en el solecito, ya ni la hacen. Ustedes están con la sombrita y nosotros. Y otra petición, no me gustan los rollos, que sea un evento rápido, conciso y concreto. Porque de repente hay actos de gobierno, y habla uno, y habla el otro, y echa el rollo, y la gente esperando y desesperada. Y finalmente lo que quieren ustedes, pues denos la nana, déjense rollos. Pero este es un esfuerzo de... Este es un esfuerzo de ustedes. Este dinero es de ustedes. Entonces, todos los que sí pagan predial, hacen que nosotros como ayuntamiento podamos entregar en esta ocasión un millón ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos, que es la primera ocasión. Y yo no le quiero llamar beca, porque para mí beca es cuando pagamos al cien por ciento la educación. Este es un estímulo. Es un esfuerzo por parte de la mamá o del papá, o el resto de los familiares, para apoyarnos a ustedes como estudiantes. Y la responsabilidad de estudiantes es, la palabra lo dice, es estudiar, echarle ganas. Entonces aquí no hay favoritismo, son estudiantes que echaron el extra y que tuvieron buenos promedios. Y aquí sobre todo, pues un pequeño estímulo, porque desgraciadamente en nuestro país aún un número importante de estudiantes desertan, se van de la escuela. Uno, porque o no quieren estudiar, o porque no tienen la lana suficiente para pagar la escuela, o pagar la calafia, el taxi, o hasta la comida. Queremos también anunciar que próximamente tendremos un programa para becas de excelencia. ¿Qué es eso? El que tenga el 10. El que tenga el 10 cerradito, vamos a tener una beca especial que va a incluir útiles, uniformes y otro estímulo económico. Así es que, echarle muchas ganas, sigan estudiando, aprovechen las vacaciones, los alumnos, para que apoyen a sus familias y no dejen de leer. Así es que, muchísimas gracias a todos por su presencia. Continuamos con Berenice Hernández. Y por último le pedimos a Paola Ibarra que pase con nosotros. Adelante. ¡Ahora me toca estar aquí con ustedes en la tarde! ¡Ahora me toca estar aquí con nosotros! Miren, yo estoy comprometido con la educación y lo que queremos es que quien tenga 10 de promedio, buscar una partida dentro de la presidencia municipal para otorgarle estímulos a estos jóvenes. Aún no está determinado cuántos podemos. Ojalá que hubiera muchos jóvenes de Tijuana con 10 de promedio. ¿Van a ser en las preparatorias? Sería primaria, secundaria y prepa. ¿Pero nada más en la del sistema municipal o de todos? De todos. Y vamos a ver hasta cuánto alcanza porque hay que reconocerlo. ¿Hay otras necesidades en la ciudad? ¿Cuántos podrían ser? No tengo el dato todavía. ¿Pero es para el siguiente ciclo escolar? Así es. Vamos a platicarlos con los regidores y seguramente vamos a tener una buena suerteza. ¡Alcalde! ¡Alcalde! ¡Hasta voy! ¡Gracias! ¡Ceque!